Y nueve minutos, y llegó el momento de Luchito Savila Gurisati, a Matt Pombo Flores, quien entrevistado en el día de hoy, como siempre llama a los mejores contactos. Y como anoche terminó en la novela de Arelis, ay Dios mío, ¿quién tendrá ahí en entrevista? ¡Adivina, ahí vine, Jotica! ¡Ay no, yo mejor canto para no llorar! ¡Canto para no llorar! Ayer se acabó la segunda parte de la novela de la biografía de Arelis Senao, la reina de la música popular. Y hoy está feliz, vamos a ver cómo vio su final de su novela, todos unos minuticos. Es raro que esté feliz porque a veces ya tiene mucha tragedia, pero hoy día su vida la vive de otra forma. Así que la vamos a llamar, debe estar por allá en su finca en Sabana. ¡Alega, que es! 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 Son Antioquia, donde se le cayó los pantalones al alcalde, se vio allá a él. ¡Alega, que es! 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 ¡Alega, mío, pero no, yo feliz de estar en Tropicana. Muy bien. Ustedes saben que yo aquí la gozo, recocho con usted, Luchito. Gracias. Eso es maravilloso. Gracias, Arely. ¿Y cómo vio el final de su novela? ¿Cómo va todo este tema de la novela? ¿Qué nos quiere contar? Ustedes saben que yo soy una mujer muy sufrida. Es que mi historia duele más que un pellizco en la lengua. ¡No! ¡Ay, me dolió! No lo imaginan, me dolió. Un pellizco en la lengua. Pero no más tragedias, Arely. No, claro que no, Luchito. Esperamos una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta parte de mi vida. No, eso ya es una tragedia. Lo mejor de todo, Luchito, que sin comerciales. ¡Uy, no! Eso sería una tragedia ya. Déjela ahí. ¿Y qué fue lo que más le gustó de su novela, Arely? Ay, no, pues yo que le dijera, no, que mucho dinero, eso sí. Mucho dinerito podía ser. Y pues, como ya tengo los derechos de la novela, pues pude comprar dos fincas más en Sabana Larga. ¿Dónde? Está como borracha, está tomando. En Sabana Larga. Mucho viendo la novela, ¿sí? Ay, sí, es que, ay, yo he dicho saberme ahí en la televisión. Yo nunca me imaginé eso, mierda, no, qué maravilla, qué maravilla. Entonces, venga, le digo, con esa platica me compré dos fincas en Sabana Larga. Ajá. Y le di una platica a Wilfredo para que comprara cuatro más en Medellín. ¡No! No, está larga, pero, ¿y qué fue lo que no le gustó de la novela? No, a mí me gustó todo Luchito, pero es que usted sabe que yo tengo también tragedias por contar. Claro, ¿cómo cuáles? Venga, le cuento una anécdota. Por allá en el año mil novecientos, ¿qué le diré? Mil novecientos noventa y nueve. Imagínate que a nosotros en Sabana Larga también nos cortaron el agua. ¡Ay, eso es una tragedia total! Claro, y al grupo musical nos tocaba bañarnos a todos en la misma ducha mientras nos ensayábamos. Mientras ensayaban, ustedes se bañaban todos por dar agua, ¿y qué le pasó así de tragedia? No, imagínate Luchito, así fue que se me agarraron dos trompetistas. ¡No puede ser, Dios mío, qué situación! ¿Difícil agacharse ahí? Sí, no, mi hijo, eso fue eternas, por Dios bendito. Y otra tragedia, Luchito. ¿Ah? Imagínate que por allá en el dos mil once se me metieron los ladrones a la finca que yo tengo en Sabana Larga Antioquia. ¡Ay, no, y qué es! Dígame. ¿Qué es el el...? No, mi hijo, pues los sofás, los muebles, los televisores. No, ¿todo eso? ¿Robaron todo eso? Así es, Jérgio. ¿Y sabe qué fue lo único que no se robaron? ¿Qué? Los últimos discos de Giovanni Ayala. ¡Ah! ¡No, también! ¡Sí, lo dejaron ahí intacto! Ni los miraron. De pronto el que usted es el reggaetón a los ladrones. Yo creo, mi amor, yo creo que sí. El yarrito negro. ¿Y qué más le ha faltado? Se perdió en el libreto. Ay, Luchito, si me hace reír, por Dios bendito. Venga, yo le encuentro... ¿Qué tal este humorista? ¿Me encuentro qué? Excelente. Excelente, excelente. No, es que me hace reír, es una caja este señor. Venga, yo le conté, imagínate que hice una reunión que día con todos los artistas en la finca. Ah, eso le iba a preguntar que cómo había visto el final de la novela y todo eso, cómo celebró y ya joda. Pues yo reuní a todos, a todos mis amigos, a Reneguita, a Paulita Jara con su esposo. A Jason Jiménez. Jiménez con el corazón. No, también, no, con la esposa, con la esposa, con la esposa. Con la esposa también, claro que sí, mi vida. A Sebastián Ayala, pero hijo que por allá no iba. Sí, no, que no, pues que como él tiene la humildad tan arraigada, ¿cierto? Me quedó mal. No, 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 ese niño es un amor. Venga, le digo, pero es que tuve un problema en la fiesta. ¿Y ese por culpa de quién? Por culpa de Johnny Rivera. Uy, ¿cómo así por culpa de Johnny Rivera? Porque es que además de Andy, nos cayó el bienestar familiar. Uy, no, no, no. No más tragedia, Luchito, por favor, ya. Ya, ya, después si quieres, en la tercera parte de la novela nos sigue contando a él. No le alcanzaron dos temporadas o qué. Muchas gracias, hasta luego. No, gracias a ustedes. Y nos regala un pedacito de alguna canción como para despedir. Tengo decidida a sacar de mi vida tu querer. Es una imitación completa, vea. Sí, me encanta y todo. ¿Y otra tienes? No, no tengo nada. No, no, no. Páguenle el show. ¿Cómo amaneció Bogotá?